Hoy nos acompaña en Dirigentes Televisión Víctor Álvaro González, director de Estrategia de Tresis. Víctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Víctor, después de la subida de tipos de la FED, ya prácticamente estaba descontada por el mercado, ¿cómo valoran desde Tresis esta subida? ¿Cómo va a afectar a la economía estadounidense? La valoramos bien porque las subidas de tipos de interés, las malas son las que se hacen con urgencia y son de gran tamaño o gran duración, es decir, muchas o muy grandes. Entonces, esta se ha hecho sin urgencia porque realmente las cifras de inflación americana de momento no crean una presión excesiva. Se ha hecho muy moderada, estamos hablando de un cuarto de punto y ya ha dejado claro la señora Yellen que las que hagan el futuro van a seguir siendo igual de moderadas y, en mi modesta opinión, bastante pocas porque las presiones inflacionistas en Norteamérica son muy pequeñas, solo vienen del lado de los salarios, mientras que todo lo que viene del lado, por ejemplo, los precios de la importación que llevan 16 meses en negativo, el dólar fuerte es otro elemento desinflacionista, en fin, que quitando los salarios, y no todos, porque son los cualificados, realmente cuando bajamos en la escala de cualificación no hay tal presión, pues realmente la señora Yellen lo que va a tener que hacer es subir los tipos de interés de forma muy moderada y en, yo creo, pocas ocasiones. Eso lo que transmite es normalidad y normalización. Es decir, esta es una economía que se puede permitir de unos tipos normales, vamos a normalizar esa política monetaria y lo que transmite es tranquilidad. Por lo tanto, la valoramos muy bien, creemos que lo ha hecho en el momento adecuado y esperemos, eso sí, que cuando siga en el proceso, digamos, no se exceda en esas subidas porque entonces sería más problemático. ¿Y para el resto de economías, zona euro, Asia, mercados emergentes, cómo va a afectar esta decisión? En principio no es malo porque en principio para la zona euro lo que tendríamos es un dólar más fuerte o esto llevaría un dólar más fuerte. Fíjese la divergencia que hay entre Europa y Estados Unidos. En Europa hay que pagar, los bancos tienen que pagar un 0,3% que se dice rápido, por poner su dinero en el BCE, en el Banco Central Europeo. En Estados Unidos, después de esta subida de tipos de interés, a los bancos norteamericanos les pagan un 0,5% por poner su dinero. En Europa lo que tenemos es al Banco Central Europeo fabricando billetes, es decir, inyectando liquidez en el sistema. No es que fabrique directamente los billetes, pero inyecta liquidez en el sistema de forma masiva. Además, el QE es un estímulo monetario masivo. Mientras que en Estados Unidos no solo ya no hay QE, sino que además estamos en el proceso contrario. Estas subidas de tipos de interés lo que indican es que la Fed quiere retirar dinero del sistema. Por lo tanto, allí se retiran dólares, aquí se emiten euros. Os puedo imaginar que eso es a la larga, es beneficioso para la cotización, para la economía europea, en el sentido de que baja el euro, nos hace más competitivos a la hora de exportar. Por lo tanto, eso lo veo bastante bueno y eso ayuda a la recuperación, a la incipiente recuperación europea. Y el Banco Central Europeo suele ir muy de la mano de la Fed en cuanto a anuncios y demás. ¿Esperan desde Tresis alguna sorpresa de Mario Draghi en la próxima reunión de la Fed, perdón, del BCE? No, van de la mano en cuanto a fechas, porque se trata de coincidir cuando hablan, pero no de lo que hacen. O sea, lo que está haciendo Mario Draghi es totalmente lo contrario de lo que está haciendo la Fed. Y no esperamos ninguna sorpresa, en todo caso, al contrario. Es decir, al BCE, en mi modesta opinión, le está frenando en su acción el Bundesbank alemán y eso lo que hace es que, esto es un poco como los remedios en las enfermedades, a más tarde apliques, digamos, o traigas los antibióticos peor, porque se va desarrollando. El BCE está actuando correctamente en su papel. Es decir, no quiero decir con esto que declaro que baste con llenar de dinero el sistema para que la economía vaya bien. Eso es lo que piensan los políticos y se equivocan. Es decir, si no bajan los impuestos, no hay demanda interna. Si no hay demanda interna, ¿de qué sirve que haya crédito? Si nadie necesita un crédito, ni los empresarios, ni los trabajadores, salvo para cubrir agujeros. Y no se quieren esos créditos. Se quieren créditos para la expansión. Por lo tanto, una cosa clara es que el BCE solo no va a reanimar la economía. Pero el BCE tiene una misión. Su trabajo es uno y es lo que olvida mucha gente, que ellos no tienen la misión de reanimar la economía ni de dirigir la economía europea. Esos son los gobiernos. El BCE, su único mandato, y además único, ni siquiera el paro, su único mandato es que la inflación esté en niveles que consideren de estabilidad. ¿Qué son esos niveles? Esto es como la fiebre. No es bueno. O sea, si tienes 40 grados, malo porque hay algo que no funciona. Pero si tienes 20, estás muerto porque tienes hipotermia. Pues esto es un poco lo mismo. En la inflación tiene que haber un poquito de inflación, uno y pico. Y esa es la misión del BCE. Por lo que hay 25.000 tipos en el Banco Anteuropeo, ahí en Frankfurt, están trabajando teóricamente para eso y no lo están consiguiendo. La inflación aquí es cero y llevamos un año de QE. Por lo tanto, el BCE va a tener que echar mucha más madera mientras que la FED no lo hace. van totalmente divergentes. Y ya por último, en este contexto económico, ¿dónde invertir? De momento, los factores que hacen de la Bolsa Europea la más atractiva, como dijimos a inicios del año pasado. A inicios del año pasado, las conferencias que daba a lo largo, bueno, por España, tenían un título muy claro. 2015 el año de Europa y el dólar. Pues de momento no ha cambiado. Es decir, sigue siendo el año de Europa. ¿Por qué? Porque Europa está más barata, al marzo de la Bolsa Europea. No hay mejor momento para invertir en una Bolsa. Y encima, hay un Banco Central Europeo que está inyectando dinero en la economía, básicamente en los mercados. Porque si es dudoso que el BCE pueda conseguir animar la economía por sí solo, lo que no es dudoso es que a la Bolsa le sienta muy bien la acción estimulante, digamos, del Banco Central Europeo. Desde que empezó el QI, el Eurostock 600 ha subido aproximadamente un 600%. La economía va yendo. Pero lo que es la Bolsa le viene muy bien ese estímulo monetario. Por lo tanto, en Europa tenemos petróleo barato, importantísimo, somos totalmente adictos al petróleo en Europa, mucho más que en otros países, más de lo que pensamos. Japón y Europa son los más adictos. Tenemos un Banco Central Europeo metiendo liquidez en el sistema en los mercados, no en otro sitio, en los mercados de forma masiva y tenemos una incipiente recuperación con precios bursátiles realmente atractivos. No ha cambiado. Europa sigue siendo el sitio más atractivo, el dólar sigue siendo atractivo, aunque menos, ¿por qué? Porque según se acerque a la paridad, que creo que lo hará, va a tener un freno importante y a partir de ahí ya se trata más de gestionar. Es decir, que en renta fija no hay valor, sí, depende en qué. Es decir, cuando hay algo que da un cupón de superior al 1,5%, teniendo en cuenta que, de nuevo, la referencia, un depósito, da un cero, pues no está nada mal, sobre todo cuando estamos viendo ese proceso de compra de bonos por parte del BCE. Pero allí no valdría todo. Es decir, podríamos encontrar cierto valor en la deuda periférica, cuando en España los políticos la montan y sube la prima de riesgo y podemos comprar a lo mejor un bono español por encima del 1,80%, es interesante. Algunas empresas de calidad que van a seguir pagando sus cupones e incluso a tener recalificaciones crediticias positivas, pues también son interesantes porque están dando un cupón a lo mejor del 1,5% y son empresas muy solventes. Insisto, la referencia es un depósito que está al cero y pico y que dentro de poco será cero o si te dan el cero y pico será a cambio de que hipoteques tu vida con el banco. Víctor Alba González, director de Estrategia Trasis, como siempre un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias.